Los piececitos del niño, de mi niñito de amor, están temblando de frío, no tienen ningún calor. Su madre lo está abrigando, entre patitas y el buey. Ahí está el lucero amado, en el portal reclinado, con su corona de rey. Vamos todos a Belén, a adorar al niño rey. Los ángeles anunciando, vamos, al son de sus trompetas, porque ya nació en Belén. Vamos todos a Belén, a adorar al niño rey. Los ángeles anunciando, van, al son de sus trompetas, porque ya nació en Belén. Los pastores ya llegaron, hasta el mesón a adorar. A adorar al rey de reyes, que pobre nació en Portal. A adorar al rey de reyes, que pobre nació en Portal. Su madre lo está abrigando, entre patitas y el buey. Ahí está el lucero amado, en el portal reclinado, con su corona de rey. Vamos todos a Belén, a adorar al niño rey. Los ángeles anunciando, van, al son de sus trompetas, porque ya nació en Belén. Vamos todos a Belén, a adorar al niño rey. Los ángeles anunciando, van, al son de sus trompetas, porque ya nació en Belén.